Distrófono 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 A ver dónde está Distrófono Antes de hablar de mi opulación Ya con esto acabamos Sinto emoción El resto es ponernos aquí Esto se denomina Los libros Adaptación de celular Todos sabemos Que los tejidos Responden a hormonas A factores de crecimiento De diferentes maneras O sea que como adaptación Tampoco es que sea propiamente Una adaptación Sino una respuesta Si ustedes ven Que hay Que esas cuatro palabras Se resumen En dos grupos Las tróficas Y las plásticas ¿Qué quiere decir trófico? ¿Qué quiere decir plástico? Plástico quiere decir crecimiento Actividad La capacidad de actividad La capacidad de actividad De las células Se han ido por la capacidad de síntesis Y las proteínas El crecimiento Esto habíamos dicho Que en adelante Para nosotros El crecimiento Es un número de células Entonces aquí Actividad Estamos hablando De función Y aquí De aumento Del número de células Las dos primeras Las dos primeras Como es una actividad Que en función proteica ¿Cuál es La actividad De la ADN Que se da ahí? Una Transcripción Estos dos Se mueven por Un fenómeno Transcripcionales En cambio Cuando hay descalicimiento ¿Qué pasa? A la ADN La reventación La reventación La reventación La reventación Los cambios celulares Se dan por Dos días Por día Por día Transcripcional O por día En la practicación Para más Revenirse ¿De acuerdo? Pues Transcripción Antes Si la célula Es estimulada Excesivamente Entonces Que es un estimulo Aumentado De aumentado Hasta Excesivo Entonces ¿Qué le pasa a la célula? Acomula más proteína entonces esta célula acumula más fruta al acumular más proteína aumenta el tamaño siempre ponemos el ejemplo del músculo estriado genético cuál es el estímulo del músculo estriado esquelético si su función es contracción cuál es el estímulo la carga recuerdan que mi física iba medicinando el músculo si aumentamos la carga del músculo tengo acá cobrado un músculo y le aumento la carga ¿qué pasa? con el tiempo tenemos un músculo grande entonces ya este músculo es fíjate pero aumentó el diámetro ¿por qué? porque la fibra muscular para la carga 1 tenía esta cantidad de sarcomia hemos ido a la carga 2 el músculo el músculo aumentó porque tiene que desarrollar mucho más la crónia para poder trabajar la carga 2 le decimos es hiperatrófrica atrófrica se desconectó el músculo de la crónia así le ponemos carga no recibe órdenes de confección y si no se compra entonces no se fabrica más proteína más bien la fabrica en otro lado es un ahorro de energía entonces si se desconecta la fibra muscular rápida con esto ¿sí? y eso es atrófrica ejemplo un paciente sufre un trauma retinodular se desconectó de aquí para abajo empieza la crónia y me diga ¿qué empieza la crónia? ¿qué hacen? ¿caminarán? no entonces y la vez han visto en Dios en el día de hoy en el viernes son una miseria menos por eso que un músculo no va a resistir el peso tampoco pero resulta y el sistema nervioso vamos a ver que tan pronto se desconecta se hacen unos arcos reflejos autónomos que pesa a las tres semanas en general espasticidad que puede hacer porque para la persona bueno es una movil pero si se puede para la persona el objetivo es evitar esto si no tiene orden de moverse ¿qué toca? aumentar la carga con movimientos para eso ya pues no te va pero es que se te va a perder en la terapia permanente entonces por eso son equipos especializados con sistemas de resueltos para que ellos estén trabajando la persona en un mes dos mes de puertas ya es moverse con estabilizador y usar de puertas con el puertas una vez hace mucho tiempo el fenomeno el fenomeno el fenomeno el fenomeno basal día día 1 pero así 1,2,3,4,3,5,6,7,8,9,10,12 14 segundos forman las criptas pequeñitas empiezan los estrógenos a multiplicar o sea aquí hay replicación a infinitosis y esta célula esta glándula va creciendo el número de células va creciendo el número de células va creciendo eso se llama hiperplasia pero hiperplasia también es cuando el crecimiento es exagerado o sea puede ser normal por eso es decir acumula un estímulo aumentado o hasta un exceso si los estrógenos no se suprimen en mitad del ciclo ¿qué pasa? él continúa creciendo y ese estrógeno seguirá creciendo hasta que no hay forma de nutrir todo el endometrio y se va soltando pedazos entonces son las hemorragias disfuncionales un ejemplo de hiperplasia otro ejemplo de hiperplasia que sucede en los hombres generalmente después de los cuarenta y cinco años es con la próstata las glándulas prostáticas por efecto del conmular esto es peor empiezan a crecer más de la cuenta y se van con muchas glándulas y obvio ¿qué le pasa a la próstata? se reduce el estroma también responde y crea el más estroma entonces crea ese imagen y por la mitad de la próstata ¿qué pasa? la uretra ¿qué le pasa a la uretra? sí ¿qué le pasa a la próstata? a orinar a la uretra viendo sólo eso ¿cómo se imagina un señor de 50 años que es un hombre desplazado? si la próstata va creciendo si va creciendo ¿qué le pasa a la uretra? va disminuyendo no es que porque vaya creciendo se tapó de una vez es un proceso lindo entonces más o menos a los 40 y 8 50 ¿cuál es la que? el chorro es la pérdida sigue aumentando la próstata ¿ahora qué dice? orina orina un poquito ¿por qué? porque ya la resistencia una uretra más pequeña no le deja salir orina sino buena cantidad de orina tiene muchas ganas pero orina poca ¿qué otra queja? no duerme bien ¿por qué? porque se levanta una, dos o tres veces y si sigue creciendo la próstata ¿qué pasó? se obstruyó y la mayoría que esperan la obstrucción total valida pues obvio ya está más complicado la cirugía va a ser más complicado y el riesgo de quedar con incontinencia es mayor ¿dependerá de la calidad de la ley la definición que tiene Rodríguez dice que es el cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro ¿no está preso? los tejidos no lo van a explicar ellos se especializan por ejemplo la piel tiene unas células basales y parabasales con capacidad de multiplicarse pero las intermedias las superficiales ya son especializadas entonces hablamos de polaridad liberación es especializaciones tres nombres que indican unir es un tejido que se especializó es un tejido que se diferenció o es un tejido con polaridad esta célula de acá no se puede ir ya quedó como quedó la bloqueada polaridad que todos los neutros están casi en un punto en un polo de la célula diferenciación y especialización no es otro sí las células madre son responsables de que aquí el respiratorio hagan esas células cuantas células diferencias hay de los respiratorios las señales no etcétera 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 en el respiratorio veremos como construido el epitelio esto es especializado la única que produce cualquiera de las seis de la célula madre pero esa célula madre tiene información de estos epitelios también tiene información de tejidos de timbal tiene toda la información una célula madre se caracteriza porque tiene la información de todos los organismos o sea que una célula madre del bróxico una célula madre del intestino ni una de intestino es un tránsito ni tiene toda información entonces ¿por qué se permiten así allá? hasta ahora se está empezando a conocer la razón esa célula madre va a responder normalmente a producir seis células cilindres lo resulta que llevó aire contaminado digo en una ciudad ¿qué viene el aire contaminado? óxido de nitrógeno y óxido de azufre producto de combustión orgánica agregamos el oxido de azufre y óxido de nitrógeno queno se une al agua un óxido ¿se hizo bachillerato? en colegio polonio un óxido oxásido en agua ¿qué hace? óxido oxásido óxido oxásido en oxido ácido ácido por eso se llama oxásido Ese humo que respiramos, producto de quemas, de combustible, de los cargos, del cigarrillo, en el hemitério respiratorio se transforma en ácido sulfúrico y ácido nítrico. ¿Qué le hace el ácido sulfúrico y nítrico simultáneos? Ah, y si hay productos clorados, hay un clorhídrico. Al hemitério, lo quemo. Pero la célula madre, viciosamente, puede ponerla a 6. Como seguimos viviendo la misma estrategia, tomando el mismo cigarrillo, la célula madre fría a la progenación. ¿Está buena gente? Vamos a la 6. Hasta que se desacen las piedras. Y decide cambiar de línea de diferenciación. Cambia de línea de diferenciación hacia células que resistan esos niveles de ácido. ¿Cómo va a ser? De ahí en adelante, no vuelve a producir las 6 colunares, sino es como... Y listo, solucionado el problema. No se va volviendo a quemar. Eso se llama metaplasia. O sea, si la célula madre regresa, se diferencia hacia otra línea y genera un nuevo tejido. Diferente. Fue la metaplasia ósea. O sea, el dios migroso, de pronto empezaba a producir hueso. La metaplasia escamosa puede ocurrir en el bronquio. Puede ocurrir en el endocérvix. Resulta que falló la producción de mojo en el estómago. Generalmente falla cuando consumimos antitramatóricos. Esa célula la va a matar el ácido. No porque necesita mucho ácido, sino porque falta mojo. Entonces, ¿qué hace la célula madre? Se cansa de producir el epiterio cástico. Y produce un epiterio parecido al colo con gran producción de mojos. Que no necesita los mismos elementos del mojo cástico. Si no, ojas que no. Otro mal. Preserva el estómago y se protege de la acción del ácido. Y eso se llama una metaplasia intestinal. Lo que pasa en la célula madre y estos cambios, es que pronto pueden regresar y generar neoplasia. O sea, a partir de aquí, vamos a hablar el martes de neoplasia. El viernes, mañana tienen el cáncer. Bueno, no hay cáncer. ¿Por qué ese término cáncer? Cuando empieza a describirse ya la patología, cuando vemos un siglo XVIII, en el siglo XIX, principios de la vida de la razón, se encuentran unas lesiones muy no definidas, que tenían como patas. Y el que lo ha describido le parecieron patas de cangrejo. Y ya la cuña es el término de cáncer. Desde ahí lo tenemos, le parece un cangrejo por sus patas. Comúnmente lo acuñamos, pero el cáncer no hace muchas diferencias. El término de neoplasia se refiere a que es un crecimiento nuevo. Es un nuevo tejido con nuevas características. Habíamos visto la hiperplasia. Entre estos hay una relación, que es el crecimiento del tejido. O sea, que un tejido puede aumentar su número de células de una forma patológica o funcional por exceso de estímulo y llegar a la hiperplasia. O aumentar el número de células también por otro estímulo y llegar a la concentra neoplasia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cloro? Que es la hiperplasia que está coordinada. ¿Qué quiere decir coordinada? Que de 20 se desatina. Si el estímulo desaparece, se aprena la neoplasia. Un ejemplo. Neoplasia es lometriana. ¿En qué generalmente ocurre la hiperplasia hendometrial? ¿En qué personas? ¿Mujeres? ¿Saben algo de... de las dos líneas? ¿Mujeres? Esta hiperplasia hendometrial se debe al exceso de estrógenos. El estrógeno es un promotor del crecimiento celular. Las mujeres que presentan hiperplasia hendometrial entonces significa que tienen a través de estrógenos. Si una mujer tiene hiperplasia hendometrial, le bloqueamos los estrógenos y se frena el hiperplasia. ¿Qué pasaría si fuera una neoplasia hendometrial? También producida por el exceso de estrógenos. Le aplicamos esto, le bloqueamos estrógenos y sigue el crecimiento. O sea, si bien la neoplasia pudo, pudo, ojo a esto, pudo iniciarse con un estímulo. Con el tiempo, cuando pasa el tiempo, se independiza del espíritu. Quita los estrógenos y sigue creciendo el hendometrio. Entonces, hay una diferencia en la neoplasia hendometrial. Esta depende exclusivamente de la neoplasia. En cambio, en la neoplasia, si se inició por un exceso de estímulo, con el tiempo, ya pierde conexión, pierde la coordinación. Entonces, aquí se dice que se perdió la coordinación. ¿Qué quiere decir? Que se insinina el estímulo de los estímulos. Pero, ¿todas las neoplasias hacen eso? Por ejemplo, un tumor de músculo lo hizo es el miometrio, que se llama el mioma, después vamos a ver la miniatura. Quédese por el estímulo de los estrógenos, pero se ha observado que cuando la mona queda en el embarazo, a veces se le podría o se le genera o se le genera cualquiera de las tres opciones. también conocemos que muchas mujeres que tienen el mioma se le genera y llegan a tener pausa y caen los estrógenos y los ingresos. Entonces, eso iría como en contra de eso. Mantendría como un intermedio acá. A veces sí, a veces no. Lo que quiere decir que siempre hay excepciones. Y si las excepciones son numerosas, significa que algo anda mal en el plan de este plan. Algo anda mal. No debería haber esas excepciones. ¿Queda claro esto? Piénselo. Piénselo. Después vamos hablando en esto, pero por ahora esta información queda clara en el plan no tenemos de una infernulacia parostática. ¿En qué tipo de personas traen la clase parostática? ¿En cuáles son? Los que tengan próstata. medicina es fácil. De que clase prostática se asocia al incremento de testosterona. Uno de los manejos que se había hecho para la clase prostática es eliminar los testículos. y se quizá hay de testosterona. Hoy en día hay otras técnicas menos agresivas. No, pero eso colocar en las prótesis es muy particular. Sin embargo, hoy en día con el cáncer de próstata también se hace el público. Por eso uno trata de que no, le dé cáncer de próstata. Eso significa que es una infernulacia. Pero ¿por qué el cáncer de próstata se puede en el cáncer? Porque a veces sí, a veces no. Entonces como que hay puntos en que el principio general no se aplica. son excepciones. Por otro lado, en la neoplasia se dice que son benignas y malignas. Le pongo un ejemplo. Usted tiene un familiar hospitalizado por un tumor cerebral. Entra a cirugía. Salvo de cirujano y me digo doctor, le tengo dos noticias sobre su familiar. Una buena y la mala. Quiero ver la buena que el tumor es benigno. ¿Ven? ¿Qué cara es? Ay, gracias. Y la mala que está ubicada en el tallo cerebral. ¿Es el tumor benigno que me hizo el satélite? ¿Qué es el tumor? ¿No la hermana? ¿Yo puedo operar? ¿Usted quiere hacer ? ¿No va? ¿Entonces era benigno? ¿Era benigno? Lo que quiere decir que entonces, explíquenos qué quiere decir benigno. Porque un tumor benigno no se clasifica benigno porque mape o no mape al paciente. ¿O sea que puede ser un benigno más? ¿Otro paciente? El benigno, entonces la diferencia es que él no se disemina de los pacientes. Ustedes le llevan a un vecino que tiene un tumor benigno de fascia muscular de 1. ¿Sí? Se lo peguen. Y usted le dice a la familia como malica que es, tranquilos es tumor benigno. A los tres meses de la recepción se arregeneró. No hace benigno. A los otros tres meses se arregeneró este yo. Y la no hace benigno es desarticulación del mismo interior. Era benigno maligno. ¿Qué le va a decir la familia? Y la doctora, usted nos dijo que era benigno. Y viene y ya lo hace. Que pueden matar, pueden producir muchos daños. Y todavía no sucederán. Hay tumores malignos que pueden durar casi todo lo mismo. Y sin embargo los clasifican como malignos. Y ya la señora convulsada desde el miedo, pues se le han identificado como malignos. Pero no se lo quieren operar. Pero no se lo quieren operar. Lleva dos años y no se lo operarán. Muchos malignos no se comportan como pensamos. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? No es la muerte del paciente. Es a nivel celular. No importa el paciente. Es a nivel celular. El benigno es un tumor que no va a cambiar los términos. No tiene potencial de desarrollar el daño. Eso es el tumor benigno. En medicina, los tumores benignos se definen como aquellos que no tienen potencial de desarrollar las tasas. ¿Qué quiere decir metástasis? Siembras del tumor en sitios diferentes a su origen. Por ejemplo, un tumor de barrio. Si desarrolla metástasis, va a aparecer ese tumor de barrio en pulmón, en cerebro, en hígado. En sitios diferentes. Para irse a sitios diferentes del origen, tienen que usar vías. En las vías principales a su dinámica y hematológica. Esas son las dos vías de disemunación de las tasas más aceptadas. Hay otras, que después las veremos en cada tumor. La linfática. El tumor se marca en los vasos linfáticos, migra. De grupo de ganglios linfáticos en ganglios linfáticos. Hasta alcanzar la simulación sanguínea. Y luego, siguen diseminando por vías sanguíneas. Hay otros que de una vez se partan por vías de líneas. ¿Ven? Que acaban. Y los malignos son aquellos que tienen el potencial de existir las metástasis. Entonces, ¿qué quiere decir esta primera parte? Ya vimos que era esto. ¿Ven? Ahora esto. ¿Qué quiere decir potencial? Que con el tiempo, si no se trata, genera metástasis. Así en el momento en que se descubra, no da el metástasis. Es decir, yo encuentro cáncer del cuello uterino. Unizado en el cuello uterino. No hay más. Por el hecho de no tener metástasis no significa que venimos. Porque si lo dejamos ahí, la paciente va a desarrollar metástasis. O sea, esto sí viene de dominio. ¿Claro? Para no repetirlo. ¿Quién tiene potencial? Esta gran división ha generado también divisiones. Ha generado discusiones. Y aún se ve en niveles altamente especializados, algunas diferencias por este concepto básico. ¿De acuerdo? Potencial significa con el tiempo. Puede. Como cuando a uno le preguntan algo. Tal cosa, pero eso es lo único. Puede ser. Los pacientes preguntan mucho. ¿Y esto lo puede dejar uno en cama? Puede ser. ¿Y uno puede perder el conocimiento? Puede ser. ¿Y esto es malo? Puede ser. Y si yo hago esto en el métrico, puede ser. Todo puede ser. Esta es clave. La diferencia. Entonces, esa diferencia no la podemos extrapolar a otros parámetros. Solo a ese. No más. No, pero es que el tumor benigno, nuestro virus que es tan benigno, no le pararon bolas y le mató el familiar. Eso también se ve. Hay tumores que clasificamos como benignos y entonces no le pararon. Bueno, una pregunta por eso. Si tú vas a preguntar un ejemplo, ¿sí es lo que hace maligno? ¿Sí es lo que hace maligno? ¿Por eso? ¿Qué hace que el cerebro benigno o el orino? ¿Su orina? ¿Los tumores nacen de lina o nacen de lina? ¿No se transforman los benignos en malignos? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos digestivos nos damos cuenta. Una úlcera péptica maltratada. La gente piensa, y los médicos pueden decir que puede volver a ese cáncer. ¿No? La úlcera péptica es benigna, es una lesión inflamatoria y muere benigna. El cáncer nace maligno y muere maligno. Entonces, ese es el ejemplo de los chicos. ¿No es cierto? En las niñas, tras los de cumpleaños, ¿qué le preguntan al niño? ¿Usted qué quiere ser cuando grande? Doctor. Cura. Bombero. Policía. Niño. Que sea muy chiquita y no produzca problemas es otra cosa. Porque sus problemas los generan tamaño. Por eso un tumor benigno seguirá siendo benigno. Ovarios. Tiene tumores benignos. Tiene tumores benignos. Tiene tumores benignos. Teratoma. Tiene tumor benignos. Pero ese teratoma puede hacer que se pierde el útero. Por tamaño y por presión. El carcinoma de ovario. El maligno es benigno. Tanto que cuando se ve y al nos fijan, me digan que ya tiene unidad. ¿Por qué? Porque crece una fosa pérdida. Quiere explorar una fosa pérdida. A menos que ya empiecen otros signos. De dolor. De asiquis. Ya el cáncer de ovario está avanzado. Por eso. Nuestra sobreviviente. Que va a despejar. Pobre. Uno le dice. Por la vida de la cáncer de ovario. Y uno ahí mismo dice. Nunca que esa no se va a encomendar. El futuro no va a ser bueno. Casi todos los cánceres. Y eso tenía razón. En estos días del día del cáncer. En el Instituto Nacional de Metrología. Dicen que el problema del cáncer. Es que no se está diagnosticando tempranamente. Muy tardíamente. Y ya no hay nada que hacer. Hay metástasis. O sea que el cáncer. Por maligno que sea. Hay una etapa en que no ha desarrollado metástasis. Solo la desarrollan de cierto punto para adelante. ¿Ese niño maligno manifiesta que es malo desde chiquito? No. Con el primer contrato de citariando. Que abrimo eso. 10 o 200 mil pesos. Se los va a gastar. Bien gastado. Lo demuestren después. Si se le deja desarrollar su potencial maligno. El cáncer de lo mismo. Si se diagnostica. Antes de que produzca la metástasis. Sigue siendo maligno. Pero no ha alcanzado a desarrollar metástasis. ¿Qué aclaro ese concepto? ¿Seguro? ¿Cuál? Entonces, gran parte de nuestro conocimiento va dirigido a diferenciar tumores penignos de malignos. ¿Qué parámetros hay para diferenciar penignos de malignos? Hay parámetros macro. O sea, que los mueven con la vista o con prolongaciones de los sentidos. A través de una laparoscopia. A través de una resonancia. De una tomografía. De una ecografía. De una gamagrafía. Y vayanse acostumbrando a esos términos. Los medios diagnósticos que nos prolongan los sentidos más comunes son la ecografía. La gamagrafía. La tomografía. La residencia de la magnética o magnética nuclear. Son las más utilizadas en los medios. La ecografía es un estudio que se hace con ultrasonido. Se envían ondas ultrasonicas. Y se vuelven a recibir. De acuerdo a la frecuencia de residencia. En un sensor. Se puede ver la estructura. Y de acuerdo a parámetros ya previamente establecidos. Se puede definir si corresponde a algo maligno o a algo benigno. La tomografía. Ay, los rayos X también nos pueden sentir. Los rayos X. Amén. Radiaciones X. Que atraviesan el cuerpo. Cuando se chocan con una placa. De ahí salen de plata. Esas salen de plata reaccionan con los rayos X. Al revelarlo. Quedan zonas blancas o negras. Dependiendo de donde reaccionó la plata. Sirven en tumores óseos. Básicamente. El resto casi no sirve. La tomografía. Son rayos X pero multidireccionales. O sea, múltiples rayos. Que hace que puedan hacer una reconstrucción. Por cortes. Y la imagen que uno ve es como si hubiera. Como si la vista fuera de pies a cabeza. O causocefálico. Esa es la orientación de los tomografías. La resonancia es lo mismo. Pero los rayos X son sometidos en unos fuertes campos magnéticos. Que los orientan. Y hacen que no se disperse tanto los rayos X. Y sea más precisa. Se diseñó básicamente para estructuras cerebrales. O sea, que en estructuras cerebrales. Donde más utilidad y paroxididad tiene. La gamografía. Es la observación. A través de una pantalla o de placas. De la liberación de un rayos X. Generalmente un santo-infecnesio-199. Puede usar de unos 130 minutos. Y va a ser tiroides. Y muchos otros rayos X. Entonces donde se esté produciendo actividad de radioisótopos. Quiere decir que está la adhesión. Y ello es lo que determina. Básicamente. El metálogo. Básicamente. La gamografía. Y el resto. Lo visual. Lo visual lo podemos detectar desde afuera. Cuando la masa se observa. Lo podemos detectar por parte. La palpación. Cuando la masa se palpa. Pero hay zonas que no podemos palpar. Entonces pueden palpar una masa medias final. No. Que está en la reja costana. Entonces. ¿Qué hago en circunscrito? Yo puedo palpar masas en cuello. Masas en abdomen. O de músculo. O de hueso. De propio. O de miembro. De resto. La palpación no funciona. Así es lo abierto. Así es lo abierto. Quiere decir abrir una cavidad. Yo puedo abrir la cavidad torácica. Y observar. Abrir la cavidad. La cavidad torácica. Y observar. Abrir las capas musculares. La cavidad muscular. Y observar. Entonces. Bajo esos medios que tenemos. Hablamos de qué características macroscópicas nos orientan. Esto simplemente. Orienta. Yo le agregaría algo más científico. Me ayuda bien. El libro lo tiene como algo muy importante. Pero eso no es tan importante. Sin embargo. Miremos. Las características de un tumor venido. El tumor venido. Que tiene un carecimiento leve. Al crecer lentamente. Como los tumores. Siempre desarrollan vasos sanguíneos. Para nutrirse ellos mismos. Se crecen lentamente. También hay crecimiento. Los vasos sanguíneos. Y se va a cumplir. ¿Qué? Estos venidos. Tienden a ser. Espérico. Un tumor. O. Ovales. Quiere decir. Fortes. Líneos. Bien. Compiérseles. Líneos. O sea. Los puedo detectar fácilmente. ¿Ovales? Ovales. Como comer huevos. la otra característica es que los tumores benignos tienden a ser encapsulados es decir que tienen una cápsula fibrosa y si cortamos un tumor benigno tienen superficie de corte homogénea pero eso se debe al crecimiento lento superficie de corte homogénea quiere decir que todo el tumor es igual ¿qué quiere decir no homogénea? cuando se le cruza cuando tiene hemorragia o sea que no tiene hemorragia ni homogénea eso es un tumor benigno son parámetros muy importantes sobre todo si queremos hablar desde el punto de vista quirúrgico la premosa es ¿en qué tiempo consideramos para que el tumor sea limpio? ¿en qué tiempo estaremos hablando? ¿días, meses, horas, años, cintos? ¿años? ¿sí? ¿qué más? ¿mes? este término es muy impreciso hay tumores malignos hay tumores malignos hay tumores malignos hay tumores malignos que se desarrollan en doblex entonces el tiempo este primer parámetro no es lo que abre a nadie el tiempo es muy relativo listo ya descartamos uno no es que lo descartemos de todo sino que solo ese parámetro no lo dice nada pero el ser hace cuatro tiempos no va a haber la masa en el cuello fue hace 15 días pero está muy grande es muy maligno ese parámetro no le va a funcionar entonces tenemos otro parámetro que es mordes bien definidos si digo que el benigno tiene mordes bien definidos quiere decir que el maligno no es bien definido el ejemplo de la cirugía de muchos años que nos desarticulamos el miembro inferior es de un tumor benigno pero de fascia muscular y eso no tiene mordes definidos tanto que se sacó lo que vi pero que hagan un residuo que volvieron y se regeneran hasta que tampoco quitarle la pierna digo el miembro interior completo o sea que tampoco es otro parámetro como muy confiado hay tumores muy bien definidos el carcinoma papilar de tiroides es un madurito bien definido pero es muy maligno y si seguimos así los tumores globales son bien definidos pero muy malignos entonces este segundo solo no nos sirve escribimos los dos crecimiento lento y bien definido tampoco es confiable entonces debemos usar el otro encapsulado los tumores benignos tienen que ser encapsulados el leionioma que es un tumor benigno de útero no es encapsulado entonces ¿de qué quedó esto? el carcinoma follicular de tiroides es encapsulado el sistema del carcinoma de ovario es encapsulado y es muy maligno entonces tercer criterio que no es un tumor juntemos los tres hay más probabilidad hay más probabilidad ya descartaríamos uno como el carcinoma de ovario encapsulado dos de bien definidos y el maligno pero el crecimiento es rápido entonces ya hay un poco descarta a otro pero no son suficientes este es el que más tenemos en cuenta que su superficie sea homogénea eso nos ayuda más a definir que es un inicio bueno entonces ya cual es una masa lo vamos a sacar pienso que es un tumor quiero saber rápidamente si es benigno o maligno que hago para poder aplicar este término una biopsia la biopsia pero es bien ¿cómo me autorizan la biopsia si yo no he definido si es benigno o maligno? la biopsia es una mamá exacto recurro a esto ¿qué quiero? que ellos miren si tienen necrosis y hemorragia o sea que no sea homogéneo y eso si es detectable por estos estudios por eso o sea que es el más importante y se petienigue si es benigno si es benigno si hay cápsulas si el crecimiento rápido yo pues ni en el plato de bu ваш ah ya muestra mi Matthew o algo nada eliello o otra cosa si es benigno un testículo el testículo puede rotar, hacer isquemia y empezar con hemorragias. Esas son las dudas que tenemos. Entonces, ustedes ven una ecografía que dice que el tumor con la masa observada y en superficie regular con pocos de necrosis, de hemorragias, debemos decir qué tal una infección. ¿Ustedes dirán eso se puede infectar? Raramente. ¿Por qué el cáncer no se infecta fácil? Porque debe de tener unos controles para que la vaquete no explotar. Entonces estamos viendo que el cáncer tiene algo diferente a lo que usualmente creemos. Por lo tanto, los conceptos macro, de benigno y maligno no son muy confiables. Son útiles porque nos orientan. Por eso solo digo medio orienta. ¿Entienden? O simplemente orienta. No mal. Pero eso me ayuda. Porque me voy a definir la rapidez con que debo seguir en los siguientes pasos. Bueno. Mujer de 38 años que ha querido que haya embarazada. Por fin, yo voy a embarazar. Pero en la ecografía de cómo probablemente encontramos el medio mioma. Ahora la moto. El radiólogo informa que hay unas masas alrededor de las bien definidas en número de 3, ubicadas en cuerpos terinos. La mayor de 7 centímetros y homogéneas. ¿No me dijo? Perímetro. Todo pinta que sea medio. Todo pinta. Todo pinta. El radiólogo dice que hay esas masas iguales, bien delimitadas. Si, de 3 centímetros la mayor. Con, si no me dio el término necrográfico. Con, bueno, con vacíos ecogénicos. ¿Qué quiere decir? Que tiene necrosis. Dejamos cruzar el embarazo. 3 centímetros si puede desarrollarse en el interior. Con, bueno, ¿qué vamos? Tampoco, cuando me dio el suyo bien. ¿Qué hay que hacer? Tiene un tumor maligno. Recién tiene una embarazada. 38 años. Lleva 10 años descansada y hasta ahora quedó embarazada. Su ilusión, ser madre. Ya en la casa tiene el cuadro completo. Porque todo es agresivo. Radioterapia, quimioterapia, teratogénico. ¿Ustedes dan ese sueño? Van inocentes al control. Ay, mi niño. Muéstrenle. Niño, niña. Probabilidad, tamaño, dolor. Hay que saber. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay que interrumpir el embarazo en el mundo. O sea, hay que intervenir esos tumores malignos. O si no, no hay ni mamá. ¿Cierto? ¿Querrá ella abortas? No. Empieza la consultadera. ¿Cierto? Pero hay que advertirle que si va en dos, o en una segunda punión, en tercera parte quita, se arraba. Pero se va para las alternativas para los grupos, para todos. Sí. Hay que intervenir. Con todo el pesar. Hay que desbaratarles toda solución. Luego, el malo del paseo siempre es único. ¿Por qué? Porque el ser humano no acepta. ¿Fue culpa de quién? El gallico. Yo vi una paciente hace unos años. Entonces, vamos a los criterios microscópicos. Que mañana van a ir a otros a microscópicos. Los criterios microscópicos son un poquito más fiables. Pero, ¿qué significa? Ya tenemos que tener una muestra de tumor. ¿Cómo tengo muestra de tu tumor? Entonces, te van a averiguar. Puede ser biopsia o autopsia. Autopsia es ser equivalente a necropsia. No hay discusiones entre autopsia y necropsia. ¿Qué se requiere para hacer una autopsia? Se muestra mucho. El paciente ya está bueno. Entonces, como médicos, no nos va a servir mucho eso. Biopsias. Pero también, piezas. Pierúnicas. Un pulmón, un riñón. Ahí podemos ver que está cercano. Es una biopsia. Es una muestra de una porción de la lesión. En la cual se debe toda biopsia. Si esta es la lesión, toma un fragmento normal y el problema patológico. Esas biopsias, las más significativas son las que se llaman en cuña. O sea, cortar un pedacito que quede que quede que quede que quede normal y la lesión. ¿Por qué las dos? Porque nos vemos en frente de avance en la lesión, que es el más importante. Pero, no todos los obvios decían así. Tiene una lesión en hígado. Para tomar una cuña de hígado, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Usted tiene el paciente. ¿Quién tiene el paciente? ¿Quién tiene que tomar una cuña de hígado? ¿Qué debe hacer? Abrir. ¿Ok? Si se abre un paciente, activa un proceso inflamatorio, problema de líquidos. Se abre. Se abre. Se abre. Se abre. Se abre. abrimos. Entonces, hay diopsias por, esta es la encuña, por condición. Yo puedo condicionar el hígado, pero ya voy a obtener muestras muy pequeñas. Y eso se funciona con una aguja. Generalmente son calibre veintiuno o veintidós. Calibre veintidós. Son casi los cambios que se usan para infecciones común y corriente. Pero esa aguja depende del tamaño del sitio que voy a funcionar. Si es hígado, le voy a usar unas agujas muy largas. ¿Cómo sé que estoy dándole a la lesión? Que el hígado no lo vea. Lo parco y el hígado está debajo de la reja costal. Pero yo necesito tomar la lesión, que puede ser una lesión debatitiva. Puedo usar, amplificar mi sentido. Entonces, algo que permita ubicar la lesión y ver el pesar de la boca. Entonces, la tomografía. La tomografía. ¿Por qué no la resonancia que sea más específica? Porque la resonancia entra en un campo magnético muy potente donde no me permite manipular metales. ¿Cierto? Si no queda la aguja prendida a las paredes. Entonces, toca la tomografía. Y tomografía es lo que se llama la aguja biopsia dirigida. Aquí está el paciente. Yo no veo acá ni los cortes, sino veo caulocefálico. Aquí está el hígado. Veo la lesión. El computador me dice a qué profundidad está. Incerco la aguja. Y el rayo lo va orientando el ángulo. Dice 2 grados hasta llegar al punto y ahí aspirar. Y el tejido que quedó en el camión de la hoja, al aspirar con cierta presión, ya se recupera. Esa es la biopsia por función. Por lo tanto, tengo biopsias muy pequeñas. Y tengo que hacer el diagnóstico. Y la hoja es un pedazo. Si me viene un quirita de tejido muy encoso. Esa es la biopsia por lesión a su lesión. Que son las básicas. Pero hay biopsias en piel, por ejemplo. Si tengo una lesión. Esa es la piel. Tengo una lesión acá. Tengo la piel acá y la lesión. Entonces, depende del tamaño de la lesión. La ubicación de la lesión. Y el potencial maligno, de acuerdo a los criterios macro que veo, puedo tomar dos tipos de biopsias. La biopsia incisional o la biopsia incisional. ¿Qué quiere decir cada una? Incisional. Que la lesión es grande. Entonces ¿qué hago? Una uña de la lesión. Salgo una muestra. Esa se llama, en ese caso, incisional. O sea, que incidí el tumor únicamente. Para clasificarlo. La biopsia simplemente clasifica. De acuerdo al resultado de la biopsia, el cirujano ya decide retirar todo. Por una técnica. Por una técnica. Y ya no hablaría de biopsia. Si no decidí esa cirujano. Y ya recibo toda la lesión. Si la lesión es pequeña. Yo puedo la biopsia. Yo puedo el cirujano. Entonces llamo excisional. Pero el patólogo tiene que informar del cirujano. Si los bordes laterales de lo que dio estos bordes. Aquí está la lesión. ¿Tienen o no tienen lesión? Y el borde percúntico es. Que en el ambiente espejo de las manuras pupitarias está libre de lesión. Para decir esa lesión conforme a los bordes quiere decir que hay que hacer una restricción más amplia. ¿De acuerdo? Y eso lo hace en la misma manera. ¿Sabes? Si la lesión en piel, por ejemplo, es pequeñita. Un lunar. Se llama nebula. Lo quito por los biopsia. Lo quito todo. Entonces hago la biopsia exisional. Depende del sitio donde esté. Generalmente es así. Y la dirección va de acuerdo a los pliegues de tensión. No tiene que ver para dónde van los pliegues. Y hacerle en ese sentido. No atravesada. Si la lesión es grande, una cuña. O sea, una incisional. Y la orden de estudio de patología va a decir biopsia incisional. ¿Por qué? Porque entonces el patólogo va a mirar si ya no va a mirar unas características como ya, sino otras. Y esa biopsia exisional. 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 Ya debe resolverle su cirujano. Si ya una grande no le puede hacer esto. Porque a la planta te quiere. Va a quedar una de las ovejas de perro. Acá. Y eso queda una gran cicatriz. Ellos hacen colgazos. Hacen muchas palabras. Están cortando acá, cortando acá, cortando acá. Están también exisionales. Están muy más grandes. En órganos internos. Yo puedo hacer pulgas. No más. O puedo hacer aspiraciones. En cambio, quiero saber si el tumor que encontramos. Se extendió a los árboles. Que la tomografía reíces son grandes. Entonces se hacen las condiciones. Esas cuestiones también son muy interesantes. Que ojalá ustedes cuando estén en práctica. Estén así por todos lados. Mirando dónde ponen el ovo. Y dónde lo dejan entrar. ¿Sí? Sus mejores amigos en el área clínica. Para que puedan ver cosas son. Las de la cebra. Los celadores. Y las auxiliarias. Esos son sus aliados. Pero el estudiante de medicina. Jazz Levita. Y a los que miran si son a los celadores. A los de la cebra y todo. Y son los primeros que avisan que uno está donde no está. ¿Sí? Las auxiliarias son las que le pueden enseñar cosas. No. Deben estar a la altura de los especialistas. Los especializantes que tienen que enseñar cosas. Podemos ver. Podemos ver. Las características. El vestido. O sea es la organización. Y también. Las diferencias. Popularidad Esas son las características Que podemos ver Microscopicamente Células Entonces ¿Cómo se O sospecha Que esas células Tienden a ser malignas O venidas Entonces La célula Menina Se parece mucho A la célula Normal del tejido ¿Qué quiere decir? Que la relación Núcleo Citoplasma Es menor de 1 Es decir Esta es la célula Este es el núcleo Y la relación Del diámetro Del citoplasma Versus el diámetro Del núcleo En menor de 1 ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Acuérdense Los tejidos Que vieron En histología Los núcleos Son más pequeños Que es el núcleo En cambio El Maligno Esa es la malignia La relación El núcleo No creo Si la planta Es aproximadamente Igual a 1 O sea Que vemos La célula El diámetro Del núcleo El diámetro Del citoplasma Es casi Igual a 1 El núcleo De la célula Esta es una El núcleo De negra El núcleo Es homogénico Cerquí Del humor A o Ano Esas son las características De un núcleo De célula Normal Y si el tumor Tiene células De aspecto Normal Decimos O es el menino Y la malignia Los núcleos Es De humor Le damos núcleos Homogéneos Pequeños Realmente O vales Serían Estos Ya estamos hablando De vales Serios Los núcleos Son homogénicos Todos palestinos Son pequeños Son redondos O vales El núcleo De la célula Malignia Es preomorfo Quiere decir Que tienen Diferentes Formas Hipercromáticos Con el núcleo Y lo más importante Es que La membrana De la célula Tiene pliegues Anistas Mira Aristas Es puntas Este es Entonces El maligno Como los núcleos Son más grandes Y por la célula Más grande Diferentes Formas De la mano Borde Es puntu De la membrana Nuclear Con pliegues El pliegue Hace que se vea Como si fuera Un grano De café ¿Por qué? Porque la membrana Se plegó ahí ¿Qué decimos Con un pliegue Provinente? ¿Por qué? Y viene La mezcla De todo Unos Tumores Se caracterizan Por ser Alconaristas Otros Por ser Con pliegues Otros Por ser De diferente Forma y tamaño Pero lo más Importante Lo más Importante Es Presencia Presencia De mitosis Eso es lo que Más Nos llama La mezcla Las aristas Es clave Los pliegues Clave Pero la Antidosis Antidica Es lo más Clave De todas Entonces Microscopicamente Si hay Mucho más Parámetros Para poder Decir Si es benigno O maligno Por eso Necesitamos Diagnóstico Histopatronón ¿Qué quiere decir Mitosis Antidica? Entonces ¿Qué es una Mitosis Antidica? La normal ¿Cómo se ve Una mitosis? Cuando Las Es decir Una célula Se le ven Los cromosomas Cuando está En Periodio Mitosis Podemos Verla En Pensado En Menapase O En Menapase En Menapase Donde Están Los cromosomas ¿Dónde Están Los cromosomas De Metaparse ¿Diología celular básica? Metafarsis. ¿Y dónde están? En la mitad, ya vamos en el ecuador celular. ¿Por qué los cromosomas llegan a la mitad? ¿Por qué? Acuérdense que la célula tiene los centriores. ¿Qué es un centrior? ¿Qué es un centrior? Son unos túbulos que por dentro tienen unas enzimas que se llaman polimerazas. Y comienzan a polimerizar unas proteínas, unidades de proteína, las pegan una tras otra, que es lo que forman el uso mitóquico. Entonces empiezan a crecer y crecen al mismo tiempo. Empiezan a crecer. Capturan el cromosoma y lo alinean todos en el ecuador de la célula. Pero resulta que el uso, todas las fibras son iguales. No de que esta es más cortica que esta. Entonces, ¿cómo hago para que todas esas fibras sean iguales? ¿Cómo los organizan? ¿En el centro? ¿Pero cómo? Lo organizan en el centro y miren, este es más largo que este. ¿Cómo hago para que todo sea igual? Organícenme esos cromosomas. Ahora vayan a ver en el mismo sentido. Uno tiene que tener diferentes pistas. ¿Cómo la están viendo? ¿Dónde están los cromosomas? Todas las fibras son iguales. La única manera de que estas fibras sean iguales es que los cromosomas se orienten así. Ponemos la vista un poquito. Ya la célula la estamos viendo diagonal. Así. Ya estamos viéndola de frente. Así. ¿Sí? Están así. Veo la célula por encima. La veo de lado. ¿Qué ven? Una línea. ¿Sí? ¿Mis dedos forman una línea? No, forman un ciclo. Depende de cómo lo estoy viendo. No, es que yo veo es algo como elíptico. Claro, porque lo estoy viendo delgado. Redondo. Elíptico. Línea. Miren que la histología es un corte de algo que viene. Entonces, siempre nos han dicho, en el ecuador, celular, pero en forma de adulto. Entonces, ¿cómo veo el microscopio una microcistica? Si la célula la corte así, lo que voy a ver es esto. Una banda. Digo, mitosis. Pero si la veo por encima, voy a ver esto. Esa es una mitosis estímica. ¿Qué otra es la metafase? Otra fase es donde veo los cromosomas. La anafase. Entonces, si ya la anafase, los cromosomas están en los extremos. Si el corte fue así, yo veo los cromosomas aquí. Veo uno o dos. De pronto puedo ver uno, pero no dos. Pero si lo veo por encima, veo esto. Veo esto específico. Esto, 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 está una mitosis típica. ¿Qué quiere decir una mitosis aquí? La célula. Acuérdense que hace mitosis sin intercambio de mitosis. ¿Bien? Solamente hay intercambio cuando se separan los cromosomas que uno puede arrastrar en la parte del otro. Pero no hay intercambio cuando los cromosomas están en uno. ¿En dónde sí hay intercambio? En la mediosa. ¿Sí se acuerdan? La mitosis no tiene intercambio. Por eso me dieron dos células iguales. La mediosis sí hay intercambio en esa fase. Por eso no genera células iguales. En la mitosis del cáncer, estas células hacen intercambio. Por otro lado, en la mitosis normal, ¿cuántos se incluyen los cromosomas? Dos. Y por eso los cromosomas se reparten por igual. Mitad, mitad. Muy rara vez se le va uno de más. Entonces hablamos de trisomía. Pero ya son mutaciones. Este debe tener la misma carga que es en el cáncer. En el cáncer aparecen más de los centriolos. Yo digo, en el triolos. Si aparecen cinco centriolos, los cromosomas quedarán en Ecuador. Está totalmente perdida esta organización. Porque cada centriolo lanza sus críonas a pescar lo que puedan. ¿Se formarán dos polos? Se forman cinco polos. ¿Las células hijas tienen el mismo número de cromosomas? No. Todas tienen diferente número de cromosomas. Entonces, constituye lo que llamamos mitosis atípica. La mitosis atípica es una concesiva. ¿Una concesiva? ¿Sí? Esa es la famosa. Toda irregular. Pero ahora la vimos de lado. Esto es vista así. No vemos el círculo. Veamos la de frente. Entonces vemos. No se forman en el ecuador las risonaciones. Y decimos que la presencia mitosis atípica sí que nos orienta a pensar en cáncer. Bueno, en el plazo de cáncer. Además, la presencia de focos de borracha. La presencia de focos de borracha y necrón. Se me apagó aproximadamente muchísimo a la idea de buscar. Pero hay otro lento. Un ejemplo. Es que en Estados Unidos. Bueno, le hemos de claro. Una cuña de cronones que no sabíamos cómo clasificarlos. Los pusimos como benignos y eran malignos. Entonces, los llamaron límites. Solucionado el problema. ¿De qué? Límites. Ya nos vamos a equivocar. Esos, o borderline, que es límites. Y ahí se están ubicando otro grupo de tumores. ¿Qué quiere decir límites? Que tiene un potencial no claro de generar metástasis. O sea, el esposo, el paciente dice. Doctor, pero dígame, ¿sí o no? ¿De pronto? No, pero yo límite con seguridad. No es que no sepamos, sino que con los parámetros que actualmente no sabemos. No sepamos, pero no sepamos, sino que tiene un tumor significado. ¿Significado? Significado en cierto. Significado en cierto. Lo van a encontrar. Un tumor de significado en cierto o una lesión de significado en cierto. no se sabe si es neoplasica o si es que no puede no se sabe si desarrolla metástasis o no, no entiendo ¿por qué aparece en eso? porque las necesidades de su clasificación son importantes bien esto les sirve para mañana trabajar en el laboratorio ahora vamos a entrar en las clasificas la denominidad pura y la definición de neoplasia ya sabemos que es ahora la definición pero de una manera es que soy de esa manera punto si un cultivo muestra células con un comportamiento de organismos subcelulares es que son organismos subcelulares ¿qué es el comportamiento de organismos subcelulares? los organismos subcelulares compiten por nutrientes y dependen de nutrientes para crecer o sea o sea su crecimiento crecimiento en reproducción de pétil de nutrientes y eso es lo que los caracteriza por eso los organismos subcelulares tienen movilidad agresividad ¿qué es el comportamiento de organismos subcelulares? son expertos del mismo nuestras células sanguíneas de defensa se comportan con unicelulares ¿por qué? porque son mesenquimales ahora todo lo unicelular es primitivo ¿qué quiere decir? si el cáncer se está comportando como unicelular quiere decir que tiene un comportamiento primitivo el mal concepto de evolución nos lleva a pensar que el cáncer es altamente evolucionado ¿sabes qué aprendieron de evolución en el colegio? ¿qué aprendieron? ¿cuáles son los organismos más evolucionados del planeta? nosotros ¿quiénes son nosotros? el humano vale, es que son los estudiantes de medicina todos los seres humanos ¿ustedes que enseñan? ¿cómo los más evolucionados? ¿no? la evolución humanitaria todos los organismos vivos que existimos en este momento incluyendo las amibas tenemos el mismo grado de evolución lo que tenemos es una diferente línea según y ese fue el gran cambio en la evolución que propuso el alma y que apoyó después a la entidad que era la iglesia entonces como para la iglesia el ser humano está después con Dios la evolución debía ajustarse a ese triángulo que propone la iglesia somos lo máximo de la creación ese error se trasplantó a la definición de la iglesia que se definió en esa época una época de auge de San Jiménez la evolución es notar además la evolución no es continua es en saltos y esos saltos pueden darse cada 100 mil años y 50 mil años si es voluntario todos los organismos tienen estos cambios adaptativos esos cambios antes eran otros y otros lo cierto es que los primeros organismos que existieron eran unicelulares luego aparecieron los pluricelulares y luego los multicelulares ¿por qué? cuando se reclinó la vida en la tierra cuando la vida pudo reclinarse en la tierra el ambiente era muy estable los organismos unicelulares son viables en ambientes altamente inestables se adaptan fácilmente en la medida que el ambiente terrestre se equilibraba ya aparecieron formas de asociación por ejemplo los hongos con pleno entonces ustedes ven que tiene que comparar el hongo no es un solo organismo son múltiples organismos unicelulares unidos formando una estructura y eso se llama pluricelulares después viene algo más especializado los multicelulares el multicelular se diferencia del unicelular en que este ya no compite con el medio entonces el multicelular no compite altamente generalmente generalmente es inmóvil lo que quiere decir que los principales ejemplos de multicelular son los epiténicos en los estructuras mesodérmicas son más parecidas a los multicelulares son como intermedio en cambio los epiténicos son altamente pluricelulares si a ellos no les llevan la comida mueren todos no compiten si no compiten no tienen movilidad perdieron la agresividad y perdieron su defensa básica o sea no se dependen de otra cero por eso el sistema de defensa puede insumirlas fácilmente sin que el sistema de defensa sea bajado esto solo aparece cuando las condiciones del planeta se estabilizan pero hay un problema no soportan cambio incluso cualquier cambio en el entorno se destruyen estos son muy estables por lo tanto son temporales ustedes saben que el planeta tiene ciclos en los cuales ha desaparecido la vida de los multicelulares varias veces y vuelve a reaparecer los multicelulares hasta que se den condiciones que puedan volver a aparecer los multicelulares eso quiere decir que nosotros desapareceremos desaparecerán las 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 plantas y vuelve otra vez a nivel multicelular hasta que se estabilicen las condiciones y vuelva a vivir a los multicelulares esas conclusiones las saca uno de acá se comportan como en los medios de cultivo uno ve que los cultivos de células malignas las células crecen en grupos compitiendo con los nutrientes y hacia abajo los tejidos multicelulares se mantienen igual se multiplican en la que dice esto es resultado de experimentos muy metódicos muy minuciosos luego la conclusión es cierta el cáncer se comporta como un multicelular entonces ¿qué pasó? a mí me parecía interesante si ese tipo se atrevió a decir que era extraterrestre porque no encontraba genoma humano alguna razón tenía lo que pasaba es que estaba en una época de un centro extraterrestre pero en parte tiene razón después de esto encontramos esto que esto si está confirmado los cultivos de células malignas tienen un comportamiento de unicelular por lo tanto para mí son unicelulares si aquí existe una masa cumulada esa masa cumulada es unicelular no tiene ningún humano por lo tanto dudo mucho de que sea nuestro objetivo tampoco que venga de otra parte entonces ¿de dónde puedo nacer? si no hacer que sea el origen extraterrestre acepto esto y esto de origen a esto hay algo que lo cual el origen reconocíamos no son son unicelulares si se comporta son no vive como humano por eso no responde entonces ¿dónde se originan? acepto que tú querés ir de afuera todavía no se ha demostrado toca de adentro ¿de dónde pudo originarse? entonces vamos al concepto de la metaplasia ¿qué es la metaplasia? una célula madre cambia línea de diferenciación ¿por qué cambia línea de diferenciación? entonces vemos supongamos que esto fuera el ADN de esta célula madre el proyecto genoma humano publicado en el 2015 ¿qué dijo en términos generales? ¿cuál? 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 ¿cuál es la hipótesis? que de este genoma es que la célula madre ha podido sacar tejidos que no son los propios de ahí que tienen información observen que la célula intestinal coma los enterocitos la célula madre los enterocitos ¿pero dónde sacó que la célula madre produjo ánimos epitelio? porque tienen información entonces aquí tiene la información de todo lo de aquí de toda la célula madre ¿será que eso quiere decir que yo de una célula madre puedo originar un órgano? ¿sí? puedo originar un ser vivo de cualquier célula de cualquier célula el cuerpo uno puede reproducir lo que vivo el terreno como así tiene la clonación pero la clonación es real absolutamente real entonces ¿por qué no se clona? porque toca límites éticos y está prohibido punto pero la están haciendo obvio la están haciendo el que tenga problema ético no quiere decir que no lo van a hacer entonces el proceso de hacer es igualito exactamente igualito porque esa célula tiene la información de todos los tejidos del cuerpo y de todas las enzimas del cuerpo entero hasta antes de ese conocimiento vamos para este tipo de tipo ¿podría decir que la célula madre originó eso? no porque era más loco si dijera que una célula origina todo ¿de acuerdo? ¿no? ¿no? Gracias.